que presenta su nueva canción junto con Mau y Ricky, llamada Una y Mil Vecas. Bienvenidas, es un gusto que estén aquí con nosotros. Buenos días. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte acá, tomando unos matecitos. Ah, muy bien. ¿Cómo? Para el momento de cuarentena es temprano. Sí, estamos bien. ¿Cómo la vienen llevando? Bien, la verdad que bueno, un poco cansados creo, al igual que todos, de estar encerrados. Ya hace como 70 días que estamos encerrados en el departamento. Por suerte nosotros decidimos pasarlas juntos, nosotros dos con un amigo más. Así que se hace un poquito más llevadero, pero seguimos haciendo canciones, tratando de buscarle un poco el lado positivo a todo esto que está pasando. Max y Agus, ustedes cuando se conocieron, automáticamente la gente ya los empezó a juntar y ustedes se hicieron muy amigos enseguida y la carrera que tienen ya hace años juntos es súper reconocida. ¿Pero se imaginaron que iban a terminar así en un dúo musical? ¿Que iban a terminar haciendo featurings con celebridades, con músicos internacionales? Bueno, la verdad que pasó todo medio rápido. Si bien uno cuando es más chico sueña con todas estas cosas y trata de avanzar para poder lograrlo algún día, siento que se dio muy rápido muchas cosas. Hace tres años que formamos el dúo con Agus y pasaron un montón de cosas. Conocimos un montón de artistas, tuvimos la posibilidad de sacar canciones, de viajar con nuestra música. Y nada, somos eternos agradecidos de eso y estamos aprendiendo muchísimo y felices con este nuevo lanzamiento también y esta nueva colaboración con los chicos de Mau y Ricky. Háblennos del video que desarrollaron con esta canción. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, eso fue la verdad que un poco raro al comienzo porque nos pasó en medio de toda esta pandemia, de cuarentena y nosotros teníamos que hacer el video igual y nos parecía divertido que nos grabemos cada uno en nuestra casa. Primero porque era la única opción que teníamos y segundo porque también la gente creo que se iba a sentir identificado. Entonces nos empezamos a filmar haciendo situaciones diarias, cotidianas que hacemos. y gracias a la ayuda de la directora Agustina Tafel después hizo como un compilado de todas las imágenes y la verdad que quedó muy lindo el video. Tiene como un estilo vintage también, ¿no? Es como en el... Sí, también. El lindo filtro. Y aparecen también, son las otras protagonistas, sus novias. Aparecen ahí las parejas reales. No. Aparecen las... De Mau y Ricky, sí. La de los chicos de allá sí son las verdaderas. A nuestras son amigas. A nuestras son amigas. Se prestaron, se prestaron. Sí, sí. Buena onda. ¿Y cuánto se involucran también, no solo en la composición de las canciones, sino también en los videoclips? O sea, ¿les gusta también ser partícipes de eso? Sí, la verdad es que sí. Siempre pensamos todo en conjunto, bueno, con nuestro equipo, con el director que sea que vaya a hacer el video. En este caso, en este video, más todavía nos involucramos porque como tuvimos que filmar nosotros, teníamos que estar un poco pendientes de si estaba bien la luz, si no, aprovechar el atardecer, de este montón de cosas que antes nunca lo habíamos pensado, pero la verdad es que fue muy divertido grabar tu video. Claro. Y el momento de elegir los feats, digamos, el otro artista, ¿cómo es ese de ustedes? ¿Se los propone la discográfica? No, yo creo que nosotros tenemos varios artistas con los cuales estamos en contacto, nos estamos constantemente mandando canciones, ideas, y bueno, uno de ellos eran los chicos de Mau y Ricky, que nosotros teníamos muy buena relación hace ya un tiempo con ellos, y estábamos en búsqueda de esa canción que nos una, que una las dos bandas y los dos estilos, y siento que una y mil veces, bueno, tenía todas esas características que estábamos buscando, y bueno, se dio de esa manera. Son un poco las canciones las que van abriendo la puerta a las colaboraciones, y con el paso del tiempo uno va conociendo más cantidad de artistas, entrando en contacto con más de ellos, entonces, se genera este intercambio de material. Claro. ¿Cómo imaginan el después, cuando pasemos todos esta situación a nivel mundial? La verdad es que, bueno, yo creo que lo primero que vamos a hacer nosotros es ir a ver a nuestra familia, porque nosotros somos del interior, mi semana que estamos de Tucumán, yo soy de Córdoba, y bueno, si bien estamos un poco lejos siempre, pero ahora nos tocó estar estos dos meses, dos meses y medio alejados, y la verdad que tenemos muchas ganas de ir, también juntarnos con amigos, poder juntarnos a tomar un traíto, tomar unos mates, y nada, y subir a un escenario que es lo que más nos gusta a nosotros, y la verdad que veníamos con un montón de fechas que se nos suspendieron, y ojalá que pase pronto, así podemos volver a hacer los shows. Eso fue lo más duro, lo más difícil de esta situación, que fue lo productivo. Totalmente, sí, los shows, yo creo que a todas las bandas, los músicos, los actores, a todo el mundo del espectáculo, desde algún punto, lo afecta, siento que hay, hay muchas maneras que fueron encontrando todas las personas de reinventarse, y llevar adelante esta situación, pero bueno, el escenario siempre se extraña, y creo que es una de las primeras cosas que vamos a desear volver a subir, y volver a sentir. ¿Qué importancia creen que tuvieron las redes sociales en el crecimiento de Mía? Porque yo me acuerdo de conocerlos cuando, antes de que existiera el dúo, y ya la gente los aclamaba, los pedía juntos, pero una vez que se conforma el dúo, las redes sociales los empujó muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros siempre decimos de que, bueno, estamos viviendo una etapa y una época con todo esto de las redes sociales es que está muy bueno, la verdad, porque le permite a los artistas a mostrarse delante de una cámara, quizás hay mucha gente que le gusta cantar, que le gusta hacer cualquier tipo de arte, y por ahí no se anima en frente del público, o tiene que empezar de a poco a animarse, pero con esto de las redes sociales, por ahí pone un celular en su cuarto solo, y de repente lo puede escuchar todo el mundo, entender, el video se viraliza, lo escucha todo el mundo. Yo creo que a nosotros nos ayudó muchísimo porque nosotros usamos las plataformas digitales en su momento cuando comenzamos, y empezamos a mostrar lo que a nosotros nos gustaba, que era agarrar una guitarra y reversionar las canciones en un formato más acústico, y eso la gente lo aceptó muy bien, por eso siento que las redes sociales nos ayudaron muchísimo, tenemos que confesarte que no somos los mejores con las redes, por ahí somos medio colgados, la verdad que tenemos que agarrarle más la mano, pero la cuarentena nos sirvió un poco para eso, si le queremos ver algo positivo nos sirvió para sentarnos un poco más a pensar cuál es el contenido que queremos subir y ser un poquitito más estratégicos. Ya han grabado también con algún uruguayo, lo hemos visto a Fer Vázquez en Piénsalo. A Fer, sí. Así es, tenemos muy buena onda con Fer, hemos grabado Piénsalo, que es una canción que sacamos con Rombay, digamos, así que nada, siempre, y tenemos muchas ganas de ir a Uruguay, cuando pase todo esto, la verdad que me encantaría ir para ahí, a conocer un poco el público uruguayo y hacer un show, qué lindo sería, ¿no? ¿Ya cantaron alguna vez acá, no? ¿En Uruguay? No. No, no, o sea, con otros proyectos, en otros momentos, sí, pero así con el dúo, no, que tenemos muchas ganas de ellos. Sí. ojalá que pronto podamos. Ojalá que pronto puedan venir. Maxi y Agus, y a nivel, hablábamos de la parte artística de lo que ha sido en esta cuarentena, a nivel personal de cada uno, que le han sacado de positivo, que han descubierto de ustedes mismos, que de repente estaba oculto en otro momento. Mirá, hay muchas cosas que por ahí uno cuando está tanto tiempo encerrado o tenés más tiempo para pensar. Una de las cosas que yo siento que te hizo hasta cuarentena es tener los sentimientos más a flor de piel. A mí particularmente me pasó que me acerqué muchísimo más a mi familia, si bien no físicamente, pero como que al tener más tiempo y tener la cabeza un poquito más relajada, por decirlo de alguna manera, empezaron los chats de la familia, se potenciaron muchísimo, empezamos a hacer challenge con toda la familia, hacer Zoom casi todas las noches, festejar los cumpleaños por Zoom, un montón de cosas y situaciones y charlas que por ahí con el poco tiempo de laboraje del día a día no sucedaban y siento que es una de las cosas positivas que también aprendimos o vimos en esta cuarentena. Claro, recién hablaban, en el principio de la nota hablaban sobre el tema del mate, dos preguntas, ¿cuál de ustedes dos es el mejor cebador y con qué lo toman? ¿Si con la clásica pavita como le dicen allá o el termo? Con lo que hay, somos medio, la verdad que no somos buenos cebadores de mate, conocemos gente que es mucho más experta, nosotros no, ¿te acordás la nota? Esa no va como oye, prepara todo el mate así, la caída, todo, todo, le tiraba, le tiraba así para esa agua suja. Pero nos gusta mucho, nos gusta, nos gusta. Sí, ¿y de la cocina cómo nos llevamos? Sí, yo muy flojo, hermano, la verdad que cuando cuarentena no se puede ni tomar un mate ni hacer un asado con ustedes, chicos. Sí, no, el asado, un poco el asado que puede ser. Opa, bueno. No, ¿qué es lo que hay? No, ¿no saben cómo quedaba el plato? Ay, no, no, no. No, nos pidió con salsa, panarines, panarines con salsa bolognese. ¿Cómo sobreviven, chicos, esta cuarentena? Mucho delivery. ¿Te gusta la merienda? Le hago unas pepas a la tarde cuando uno se hace una pepa. Ah, muy bien. Y en las giras, ¿qué no puede faltar? ¿Qué se llevan en las giras? Que en la gira, la guitarra y en las últimas giras que tuvimos llevamos... ¿Qué pasa para grabar? Exactamente, el estudio, tenemos como especie un estudio móvil que es como una mochila donde ponemos el micrófono, la compu, la placa de sonido, todo. Esas son las dos cosas que nunca faltan. Y de toda la vida supieron el tema de la parte eléctrica o del sonido y demás, esos ajustes y todo. ¿Desde siempre o tuvieron que aprender en el camino de esta trayectoria que han tenido? No, bueno, un poco fuimos aprendiendo también y Macho estudió, estudió en... en la Universidad de Música donde hice producción y bueno, ahí aprendí bastante, pero una vez que... Con el día a día. Con el día a día también sí empezamos a grabar muchísimo más y aprendí muchísimo también haciendo. ¿Y con la actuación, chicos? ¿Ya la dejaron de lado por la música? ¿Cómo? ¿La dejaron de lado por la música? No sé si la dejamos de lado, o sea, nosotros siempre cantamos desde muy chiquitos y nuestros sueños fue siempre, bueno, poder hacer lo que estamos haciendo hoy en día, pero hemos tenido un paso por la actuación también, que nos gustó muchísimo, aprendimos un montón, estuvimos en proyectos que nos enseñaron muchísimo. Ahora estamos enfocadísimos en la música y es lo que queremos hacer toda la vida, pero no cerramos para nada la puerta de la actuación. De hecho, en algunos videoclips estamos actuando también, nos divierte y quién sabe, por ahí el día de mañana volvemos a actuar. ¿Cómo es, perdón, cómo es la experiencia de trabajar con Cris Morena? ¿Es así una escuela como todos nos imaginamos o como han dicho los grandes actores que salen de ahí? Totalmente, sí. Bueno, Cris es una escuela desde por donde la mides, o sea, desde que llegás te enseña desde cómo manejarte dentro del ambiente hasta te pone los mejores coach de canto, de baile, de actuación, de todo. La verdad que a nosotros nos apoyó muchísimo, de hecho, un poco nos trajo, nosotros estábamos en Tucumán, en mi caso, el agua en Córdoba y vio videos nuestros y nos trajo para Buenos Aires, estuvimos en los talleres antes de que salga la serie de aliados, aprendiendo muchísimo, y como vos decías, es una escuela increíble y es una gran maestra. Claro. Totalmente. Chicos, perdón. No, yo quería preguntarle sobre particularidad de similitudes y diferencias de Tucumán y Córdoba. Las empanadas. ¿Similitudes? Bueno, hablamos mal, hablamos mal los dos. Ya nos habíamos dado cuenta de eso. Un chiste. No se dieron cuenta, pero después yo creo que todo el interior tiene mucho en común la manera de la siesta, la siesta, la manera... Tienen mucho humor, no, pero tienen mucho humor. Tienen humor, por ahí la familia, el domingo, que también se da acá, pero siento que allá es primordial, el poder es un poco más acelerado. Hace pocos días hubo todo un revuelo en las redes por el tema de que aparecieron todos los protagonistas de Casi Ángeles, inclusive participó Cristina. Ah, si lo vimos nosotros. Lo vimos. Y bueno, se hablaba hasta de hacer una película, además, si surge la idea de que salga una película de Aliados, ¿ustedes estarían a fin de participar, de estar en la tira? Sí, yo creo que sí. Para hacer una película sería, la verdad, increíble, volvernos juntar con todos los chicos, así de una. Tenemos muy buena educación con todos. Eso, recién contaba Maxi que todo el paso que tuvimos con Cris Morena, que la verdad que aprendimos un montón, justo nos agarramos una edad donde aprendimos muchísimo, pero siempre decimos que lo más valioso que nos dejó ese programa es haber conocido un grupo de gente hermosa realmente que empezaron a ser como nuestra familia acá, porque nosotros veníamos de Córdoba y de Tucumán y estábamos medio solos, éramos chicos y nos encontramos con un elenco y un grupo de gente tan buena que eso es lo más valioso que nos llevamos, las amistades que eso van a durar para toda la vida. Siento que es una de las grandes virtudes de Cris también, no solamente ve si vas a poder llevar a cabo un papel, sino también que todo el grupo tenga una conexión de alguna manera y eso también es una de sus virtudes. impecable. Genial, bueno, podemos ver entonces una y mil veces y escuchar en diferentes plataformas, ¿no es verdad? Así es, todas las plataformas digitales. Estamos felices con este lanzamiento, la verdad que esperamos que les guste muchísimo la canción y el video hecho en casa, así que esperamos que se transmita a todos ustedes. Buenísimo, Max y Agus, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande, nos vemos. Chau, chau. Igualmente, chau, chau. Bueno, ¿trato hecho? Trato hecho. Ayer...